Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo y en el capítulo anterior hemos ido a explorar todo el castillo en busca de bloques que golpear por si nos encontramos algún objeto o algo puede decirlo y encima compramos algunos en su mayoría objetos tándem y champiñones mejora por si acaso y llegamos al bosque champiñón en una de las en un portal de tiempo que hay en una de las habitaciones quién sabe si serán de los hermanos mario o o de algunos o de algunos todos de por aquí y hemos visto y en este bosque como que hay unos todos amarrados a los a como si tuvieran como si lo hubieran absorbió la energía en esos árboles y si nos revela que estos todos en realidad esos son todos los que si estaban lo cierto que les estaba absorbiendo energía para llevarla a la central y usar la energía de los dos para para como combustible para sus naves y ahora si vamos a ir vamos a enviar a los bebés mario y Luigi a las tuberías digo al tocón y si debajo de este tocón sí que hay un como un laberinto como un laberinto presionamos un bloque y ahí aparece una bola de fuego voy a presionar todos los bloques con los bebés mario con los bebés hermanos mario que diga que los dedos de mario bueno era para así abreviarlo de los hermanos mario y todo esto en efecto como que esos estos enemigos de las suéreas eran el astro pirañas una especie más una especie de más una especie de planta piraña que se esconde en una tubería parece que como si llevara una tubería a su tubería a todas partes ven esa tubería es una elastopiraña y ya vieron por el por qué se llama así en el capítulo anterior bueno se lo muestro por si acaso les presentamos a elastopiraña si no puse cuidado antes nunca pongo cuidado de los nombres de los enemigos y si no con el fuego no les causa uno de daño no importa cuántas veces le de con la flores tan de fuego y ahora si vamos con el capasón verde y si con el capasón si les hace mucho daño si puede hacerle mucho daño ups me equioque y con eso acabamos con esa elastopiraña sí las celastopirañas pueden llegar a engañar con su apariencia de una tubería esos bichos son muy engañosos solamente nos falta una bola de fuego y que los adultos se encarguen del resto voy a mirar si hay algún enemigo en la parte subterránea y si resulta que sí ups y no mire el nombre de esos enemigos se llaman cumaleón vaya vaya qué curioso nombre los cumaleón pues sí aunque sí aunque no me sorprende de nada porque son mira ese aspecto de esos esos bichos son camaleones con caparazones de culpa enemigos que son encontrados en mario y compañeros en el tiempo cada vez siempre se me olvida mirar los nombres de los enemigos y todo eso hola el turno de los adultos y si y mandamos a la con esos bloques pequeños mandamos a la bola de fuego al bloque cristal grande y y y ya verán para que están esos bloques esos bloques de cristal y ese nivel de fuego veamos a ver listo ahí viene o la de la gran bola de fuego y y en el mini mapa ahí aparece ya vieron para que sería esa bola de fuego de los bloques de cristal si puede que parezca que hemos abandonado a los bebes mario pero con esa tuería no es así así para ahorrar tiempo esa es una esta vez si hice una demostración no como en anteriores capítulos que me fui a devolverme y todo eso aunque con esa memoria de pez como puedo hacerlo listo aquí en un objeto dos objetos en el piso a ver si me acuerdo cuando ya pueda acabar o central adelante vamos a las tuberías primero de ojalá los tocones en la costumbre y hablando tuberías listo como que esas el astro peraña me pilló por sorpresa veamos a ver a ups me equivoqué me equivoqué de botón otra vez por aquí no puedo pasar solamente quería ver quería mirar ah me equivoqué botón otra vez vamos a mirar a ver que con lo de la ropa aumenta el ataque pero disminuye la defensa No sé Otorgan el ataque Me quedo si otorgan el ataque A los que llevan puestos Vamos Sí, vamos Para así hacerlos Poderosos Y ahora sí Como que puse el ataque por encima de la defensa Ah, aquí hay un bugai Vaya, ahí tenemos a los bugai Y las topiranias Me quedo Vamos Ups Como que no pillé muy bien el tiempo Vamos a curarnos con el champiñón Ya que Mario está Muy bajo de vida Aún me falta mucho por Ah, no No sé No sé si atacar con las flores tandem Sí Podemos Intentarlo Me estaba equivocando de botón Listo Eliminado Vamos a Estamos haciendo darle focus a los Bugai O los esquivo O los O O O Me como sus ataques Eliminados Listo Hora de los saltos Saltemos Y Vamos Salta Esta vez sí pude predecir la bola de fuego Aunque fue por pura suerte Ups Creo que hundí mal el botón Ahora sí Mario Aumenta de nivel Sí Velocidad Perfecto Y El Mario verde Aumenta de nivel O sea Luigi Listo Vamos Ah Aumenta a 4 Bueno No está mal What? El bebé Mario Vaya Vaya Esto está lleno de sorpresas Ah Uno No le Vaya suerte Uno Uno de defensa Bueno Voy a explorar para acá Por esta zona Aquí hay un Objet Hay una Artuería Digo Una Que no Llevan a nada Ups Me estaba equivocando De botones Aquí hay Ah No es ahí Donde veníamos Ups Me Quioqué Camino Vaya Memoria De pez Que tengo Aquí Están Los Trucks Ahí No podemos Pasar De momento Un momento Antes de nada Debo ocuparme De ciertos Enemigos Con respecto A la A la Elastopiraña Aún me queda mucho Por aprender A A A identificar Combos Si Y ahí Vamos Con Los bebes Mario Y ahora Si vamos Con los hermanos Mario Adultos Claro Y ahí Estamos Sobre En La Plataforma Vamos a Atendernos Y vamos A ir Por Los objetos Ah Me Quioqué El Monedero Mano Monedero Y ahora Si Ah Un momento Un momentico Vamos a Equiparle El Mano Monedero Que Casi No Pierde Monedas Cuando Un Combate Vamos A Equipárselo A Luigi Simplemente Por Equipar Y ahora Si Me Equivoqué Botón Ahora Si Parece Que No hay Nada Por Aquí Ups Ups Me Equivoqué La Curiosidad Mató A Los Hermanos Bueno Casi Los Mata A Los Hermanos Mario Alto Ahora Si Sigamos El Camino Vamos A Buscar La Aquí Necesitamos A Los Bebes Y Por Suerte Tenemos El Bloque Tubería Y Tenemos Tres Flores De Están De Nás Más Antes De Presionar Esos Bloques Voy A Explorar Ese Tojón Dinero Wow Ah Al fin Capazones Verdes Vaya Y Listo Be Luigi Be Mario Luigi Y Mario Activamos Una De Las Garras Vaya Dispositivo Tan Extraño Tienen Los Troops Vamos A Atacar A Los Boogies Listo Ups Creo Que Me Quiero Que Acá Sintiendo Los Patrones De Esas Plantas Tiraña Creo Creo Que Por Aquí Necesito A Los Bebes Mario Así Que Ahí Voy Y Lo Peor Es Que Los Deje Ahí Pensando Que Irían Con Nos Se Me Había Olvidado Vaya Cabeza Que Tengo Vamos A Entrar Salta Ups Ah Creo Que Me Pasé De Nuevo Vamos A Ser Pacientes Esperar Un Ratico Si Caemos A Los Pinchos Además De Hacernos Daño Regresamos Vamos A Activar El Botón Y Abra Plataforma Es No es Muy Fácil Manejar Los Controles Es Controles Hora De Que Regresen Pequeños Hermanos Mario Esta vez Me aseguraré De Que Los De Me aseguraré De Que Vengan Ah Me Quiero Que Botón Esta vez No me Quiero Que Tanto Ahora Sigue Saltar Luigi Mario Luigi Mario Y Activamos Otra Garra Ah Casi Me Olvido Una Vez Lo Dice Dos Veces No No Voy A Tropezar Dos Veces O Si Vamos A Ir Con Los Héroes Mario Y Listo Vamos A Mirar Llegamos Dinero Y Capazones Hay que hacerlo Lento Un Segundo Los Bloques Dinero Me gusta El Dinero Y Champicura Hay una Ligera Diferencia Entre Los Champiñones Mejora Y Los Cura No Se Cual Le Cura La Mitad O Cual Cura Completamente Ahora Dinero Casi 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 Me Deja A Bordo Lo Más Gracias Es Que Casi Llegamos Vamos A Ir A Donde Está El Punto De Guardado Y Lo Vamos A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Deben Darle Un Champi Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso es Todo Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Ta Ti Lo D Lo 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 Real Lo 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 Gracias por ver el video.